Bien, tenemos el placer de conversar en este momento con el doctor Guillermo Moreno, candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza País, al país. Don Guillermo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Mire, cuéntenos, ¿cómo hace Alianza País el proceso de campaña? Aquí hay partidos ya de cierta tradición a los que se les facilita mucho mover su gente, mover algunas redes de que disponen, pero ustedes, un partido relativamente nuevo, si lo comparamos con los partidos tradicionales, con un candidato, bueno, que ya no es nuevo, pero que está... Está diciendo viejo. No, no está nuevo. ¿Cómo se han hecho para llevar la propuesta y que la gente conozca lo que ustedes están proponiendo? Bueno, realmente ha sido un reto en este país desarrollar y construir una propuesta nueva, alternativa, emergente, tiene que vencer muchos obstáculos. En primer lugar, el tema de la inequidad en todo el proceso. Y en segundo lugar, que no se cuenta con las garantías y la igualdad. El propio sistema electoral no nos lo garantiza. Y en ese sentido, nuestras experiencias en los procesos electorales anteriores han sido verdaderamente cuestas arriba. Por ejemplo, para un partido como el nuestro, en la primera experiencia que tuvimos electoral y en la segunda, hay que tener delegados en los colegios electorales. Imagínense que un partido que esté formándose y tenga que tener 15 mil delegados y 15 mil suplentes, es decir, 30 mil movilizados en 15 mil colegios electorales. ¿Por qué? Porque la Junta Central Electoral en nuestro país no puede garantizar funcionarios electorales que sean imparciales y que velen por la transparencia del voto. Sino que se ha hecho una regla en nuestro país que en el colegio electoral, donde un partido no tiene delegados, los demás, con la anuencia de los funcionarios públicos que presiden el colegio electoral, con la anuencia de ellos, entonces se reparten los votos. Entonces, eso plantea situaciones difíciles para superar. Y eso es así a 100%. Eso es así. Pueden aparecer colegios electorales donde los funcionarios sí tienen conciencia, el presidente del colegio electoral, el secretario, tienen conciencia de su rol, que ellos son ahí funcionarios públicos, con fe pública, y que por tanto ellos tienen que garantizar la transparencia en el ejercicio del voto. Pero esos son unos cuantos. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que pasa aquí es que los propios partidos buscan los mecanismos de llevar militantes y dirigentes de ellos a los colegios electorales. Entonces luego eso también es parte de un entramado. Y a veces se da el contubernio de los delegados de otros partidos para cambiar y favorecer abajo intereses. Pero eso solo se puede hacer si los funcionarios del colegio voltean la cara y se resuelvan ustedes. Porque al final, como ustedes pueden observar, el conteo da lo mismo. Es decir, votaron 200 personas y hubo un partido que sacó 20 votos que no tenía delegados. Entonces lo que hacen es que distribuyen esos 20 votos, entre ahí y al final la suma sigue dando 200. Y usted tiene razón porque le pueden decir, ponganse ustedes de acuerdo. Exactamente. Y si firman, la validan. Sí, entonces claro que sí. Y entonces no puede firmar el que no está. Cuando habla de inequidad, hemos visto que tres de los... Bueno, aquí hay seis candidatos, si mal no recuerdo, pero usted está... Las encuestas le sitúan a usted y a otros tres dentro de las figuras que se consideran. Al que usted sale en una cuarta posición, es evidente, y eso lo indican todas las encuestas en las que uno cree y en las que uno puede no creer. Usted está ahí en ese grupo de cuatro. Sin embargo, vemos que se han hecho ya una serie de fórums, lo han hecho varias entidades empresariales, y no aparece Guillermo Moreno. ¿Por qué le han invitado o no le han invitado? ¿Cómo ver ese tipo de comportamiento? Nosotros a los debates que nos invitan asistimos, porque no tenemos nada que esconder, y en ese sentido estamos abiertos a hacer transparentes nuestras ideas y nuestros planteamientos. A unos les gustan, a otros no les gustan, pero estamos siempre abiertos a eso. A los debates que no hemos sido, como fue el caso del debate, o que no... el debate de Ángel, que no es que nos fuimos, fue que no nos invitaron. Y entonces, eso pone por un lado de manifiesto que hay una visión en determinados sectores empresariales antidemocrática, no democrática, no democrática, no participativa. Pero en el caso particular de Ángel, hay informaciones de que esa fue una condición que puso el expresidente Leónel Fernández para participar en el debate. ¿Que usted no participara? Sí, porque le teme a que, precisamente, nuestra candidatura y nuestras posiciones frente a lo que fue la gestión de sus gobiernos, nosotros la pusiéramos sobre la mesa en ese debate, porque él tiene muchas cosas que responderle a esta sociedad. Y lo que hemos visto es cómo hay un proceso de lavado de su figura y no le hacen las preguntas incómodas que él tiene que responder, porque está, por ejemplo, ofreciendo institucionalidad. Pero ¿cómo puede ofrecer institucionalidad quien durante todos los periodos de gobierno no respetó esa institucionalidad? ¿Cómo puede hablar de transparencia o a hoy y hablar de esos temas? Es decir, ¿a usted le gustaría un debate con el doctor Fernández para hablar de temas? No, un debate con todos los candidatos para que nosotros podamos decirle a la sociedad, de cara a la sociedad. Guillermo, permítanos brindarle una taza de café de santo domingo, que nosotros también vamos a hacer acá. Ahí la tiene. Cafecito santo domingo, café del bueno. Gracias, muchísimas gracias. Doctor, ¿ustedes están conformes con el trabajo de la Junta Central Electoral? Bueno, si yo le dijera que estoy conforme, no le hablara toda la verdad, porque lo primero es que esta Junta es la responsable de uno de los hechos en materia electoral en materia electoral más significativo que fue las frustradas elecciones del 16 de febrero. Nosotros fuimos de los que pedimos la renuncia de sus jueces. Y nos gusta decir las cosas como son, asumir una y luego otra. Es decir, nosotros pedimos su renuncia porque ellos eran los responsables en cuanto debieron tomar las medidas precautorias que evitara que eso sucediera. Sobre todo después que nos habían vendido durante más de dos años que ese proceso electoral estaba garantizado con el llamado voto automatizado. y luego en el caso de ahora del proceso electoral que estamos abocados nosotros hemos visto que la Junta si bien así ha llevado un proceso y está cumpliendo un protocolo y por ejemplo yo acabo de escuchar a Mario Núñez un funcionario brillante con una experiencia realmente de muchos años de trabajo con un dominio y un eje fundamental en la organización de ese proceso y uno le siente satisfacción cuando ve su precisión pero el problema siempre aquí de los procesos electorales es que no se respeta la legalidad electoral. Por ejemplo nosotros vimos que hace apenas unos 48 horas la vicepresidenta la candidata vicepresidencial renunció o pidió una licencia pero eso lo hizo ella durante lo hizo luego de más de un mes y realmente eso debió plantearlo la propia Junta Central Electoral porque ella se le sometió a la Junta más la Junta no falló y no decidió mira para otro lado porque la Junta es sucuba al poder se somete al poder lo hemos comprobado de manera reiterada y esa es una una gran desventaja que llevamos en este proceso electoral en la cual la Junta Central Electoral no ha sido capaz de garantizar como órgano imparcial que debe ser esa equidad y ese equilibrio entonces cuando los partidos de oposición grandes pequeños medianos le someten solicitudes la Junta Central Electoral no responde para lograr ese equilibrio y fíjense que la Junta Central Electoral es un órgano arbitral es un árbitro en este caso en materia electoral y la condición primera de un árbitro es su independencia y su imparcialidad porque un árbitro parcial un árbitro no independiente es una contradicción en los términos porque lo que estamos buscando cuando depositamos en ese árbitro la suerte en este caso electoral es precisamente que él se mantenga equidistante y si hay una legislación electoral ese árbitro tiene que hacerla respetar Guillermo ¿qué le ofrece usted a la población? ¿por qué razón la población dominicana debería votar por usted? ¿qué diferente ofrece Guillermo Moreno? bueno es una pregunta muy amplia esa es la idea que usted pueda aprovechar el espacio y vender sus ideas muy bien nosotros somos una propuesta que nos hemos y es parte de nuestra campaña y nuestro eslogan de campaña que estamos comprometidos y tenemos las condiciones para enderezar el país este país ha vivido las últimas décadas por un rumbo torcido la institucionalidad no funciona como debe funcionar hay muchas situaciones de negación de derechos fundamentales de las personas por ejemplo ahora hemos visto el derecho a la salud como la baja inversión que se hace en materia de salud ha puesto al desnudo lo que es ese sistema sanitario nuestro entonces hablo del derecho a la salud pero podría hablar del derecho al trabajo del derecho a una vivienda digna del derecho a una educación de calidad la sociedad entera reclamó durante décadas un 4% para la educación y hemos visto que no hicimos a tiempo las inversiones debidas no reencauzamos esa inversión de manera adecuada que permitiera que hoy día no tengamos la situación que hoy tenemos es decir los hijos y los que tienen acceso a educación privada han podido completar su año porque en la educación privada a partir de cierto nivel la educación hace mucho tiempo que es presencial y virtual y existen los medios existen plataformas porque no hemos no utilizamos esos recursos ese 4% entre otras cosas para también posibilitar eso bueno nosotros decimos aquí hay un déficit una deuda social en términos de los derechos económicos y sociales de la gente que hay que enfrentar para que haya una sociedad donde haya por lo menos una prosperidad moderada un bienestar moderado nosotros somos un país con uno de los más altos índices en materia de corrupción y de impunidad el caso Odebrecht es un caso ya paradigmático de lo que fue una investigación para garantizar no el castigo de los corruptos sino para garantizar mucha impunidad entonces ante todos esos déficits ese rumbo torcido que ha llevado a la República Dominicana Alianza País dice nosotros vamos y tenemos las posibilidades de enderezar este país enderezarlo precisamente para garantizar esos derechos de los ciudadanos el derecho a la salud nosotros tenemos un compromiso no solamente con mejorar la inversión en materia de salud sino de cambiar este paradigma que se maneja en la salud en la República Dominicana nosotros tenemos un sistema de salud reactivo es decir las personas son atendidas y el sistema funciona cuando una persona se enferma nosotros decimos no solamente hay que mejorar la inversión hay que cambiar el paradigma nosotros necesitamos un sistema de salud que promueva la salud que la prevea y por tanto necesitamos una medicina afincada en la prevención en la atención primaria en el médico de familia en el médico que esté en todos los barrios y comunidades para que precisamente el sistema de salud no solamente sea curativo que siempre tendrá que ser curativo pero principalmente preventivo lo mismo hablamos de hay que reorganizar y reordenar y reestructurar el gasto en la educación el derecho al trabajo nosotros somos un país donde el aparato productivo sobre todo el aparato productivo la agropecuaria nosotros no hemos visto como ha ido siendo golpeado entre otras cosas porque hay mafias de importadores con apoyo oficial todos los años llevan a la quiebra a miles millares de productores agropecuarios todos los años oímos las quejas de los productores de Constanza o de La Vega o de San Juan que en el momento en que van a poner a vender sus productos o que están en cosecha resulta que entonces importan y llevan a la quiebra nosotros apostamos a un modelo de desarrollo productivo un modelo de desarrollo productivo compartido es decir un modelo de desarrollo que permita afincarse en la producción nacional sobre todo en la agropecuaria en la agroindustria que apoye la pequeña la mediana empresa la microempresa la manufactura porque podemos claro que sí seguir aprovechando nuestras condiciones favorables en materia de turismo claro que podemos aprovechar y además de eso estimular el envío de remesas la inversión extranjera pero un país no se desarrolla solo dependiendo de factores externos porque cuando suceden cosas como la que está sucediendo ahora donde esos factores externos han colapsado por razones que nosotros no controlamos entonces se producen situaciones como la que vive el país por eso es necesario que el desarrollo se pueda dar en base al desarrollo interno a nuestras fuerzas productivas a nuestro aparato productivo a eso apuesta hay quienes proyectan aquí tendremos elecciones en segunda vuelta para decidir lo que vaya a ocurrir en el nivel presidencial yo le pregunto si eso fuera así si eso fuera así ese discurso suyo esa propuesta suya eh quien pudiera o que sector de lo que están haciendo ofertas electorales pudiera asemejarse a lo que usted plantea con quien pudiera Guillermo Moreno en un esquema de segunda vuelta estar cerca bueno nosotros estaríamos lo primero es que nosotros vamos a un esquema de segunda vuelta esa es la apreciación que tenemos que no hay triunfadores en la primera vuelta y eso le da un valor muy significativo al voto por Alianza País porque el voto por Alianza País puede entonces en esa primera vuelta significar el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que votan por esta opción para reafirmar los valores los principios las propuestas que encabeza y que simboliza Alianza País es decir el que está votando por Alianza País sabe que está votando contra la impunidad no es lo mismo votar por una de esas opciones melcochosas donde no se sabe al final si habrá impunidad o habrá persecución a la corrupción no el que vota por Alianza País está diciéndole al país ese voto que es un voto contra la impunidad que es un voto por la producción nacional por el desarrollo productivo que es un voto por los derechos económicos y sociales que nosotros garantizamos que es un voto por la independencia de la justicia por la independencia del ministerio público ese es un voto por tanto afirmativo y por eso es muy importante que en esta primera vuelta los ciudadanos que quieran dejar una huella con su voto y hacer valer un mensaje y mandar un claro mensaje voten por Alianza País ahora bien voy a su pregunta en una segunda vuelta nosotros hemos dicho tenemos una posibilidad de alianza sobre la base de acuerdos programáticos nosotros como partido ni somos transfugistas ni negociamos en función de repartición de cargos nosotros cualquier tipo de alianza tiene que darse sobre la base de acuerdos programáticos el que es por lo que ha dicho veo que jamás será posible una alianza con la fuerza del pueblo que encabeza Leónel Fernández bueno usted mismo entonces te está dando cuenta que es imposible con esa organización llegar a un acuerdo contra la impunidad y contra la corrupción porque si ahí sería desdecirse ellos mismos tendrían que renunciar a sí mismos es decir nosotros para nosotros cualquier posibilidad de acuerdo de cara a la segunda vuelta tiene que ser sobre la base de acuerdos programáticos y le voy a hacer más claro no estamos hablando de acuerdos programáticos para hacer aquí una revolución estamos hablando de acuerdos programáticos que nosotros hemos llamado los mínimos indispensables es decir todas aquellas cuestiones ejes que son fundamentales para que este país pueda enderezarse el tema de la institucionalidad es clave este país no tiene futuro si no somos capaces de fortalecer la institucionalidad si no tenemos una justicia independiente y un ministerio público independiente si no logramos un congreso que sea el que fiscalice el poder ejecutivo y legible en función del interés nacional si no tenemos una cámara de cuenta independiente que ejerza los controles debidos sobre el manejo de los recursos públicos lo que indica que usted pondría condiciones para un eventual apoyo al que sea candidato y se van decantando quienes pudieran ser muy bien usted pondría condiciones la lógica se llama deducción lógica doctor antes de eso no acaba el tiempo hay mucha gente que simpatiza por usted que siempre lo ha hecho pero que le cuestiona esa actitud de no unirse a la que es posible conseguir usted no tiene por sí la fuerza de hacer los cambios que usted quisiera hacer pero usted pudiera generar la sinergia uniéndose al que posiblemente lo viabilice y le critican que usted no da ese paso usted se mantiene siempre al margen como si fuese una especie de elemento impoluto que no se mezcla con todo el mundo que usted le responde a esa gente eso no es cierto nosotros lo que hemos tratado en la política dominicana con mucho con mucho sacrificio es un ejercicio diferente distinto yo pienso que la política puede ser ejercida con valores y principios y creo que es lo que necesita este país nosotros simplemente lo único que ponemos siempre como condición es que haya acuerdos sobre la base de qué es lo que vamos por qué nos unimos y para qué yo creo que hay que para sacar el PLD del poder toda la oposición debe unirse y mientras estén fragmentados no lo van a conseguir sí pero déjame decirte déjame decirte algo Oscar y permíteme que te que te tutee incluso mira lo que pasa es que hoy día el reto no es solo sacar el gobierno es cambiar el régimen político injusto y corrupto porque nosotros esa historia ya la conocemos en el 78 la meta era sacar a Balaguer y 8 años después qué pasó volvió volvió por 10 años y en el 94 era sacar a Balaguer otra vez y en el era y 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 eso y qué pasó terminó reciclándose y entonces lo que hemos tenido es eh eh todo un proceso en el cual se producen cambios en términos de de figuras pero se continúa en los actores siguen vigentes sobre sobre los mismos ejes doctor entonces si nosotros no somos capaces y esa es la prédica de Alianza País el tiempo se nos terminó nos unimos nos unimos estamos siempre abiertos a la unidad pero sobre la base de compromisos aquí nosotros no podemos unirnos para propiciar impunidad todo el que se une por ejemplo al expresidente Leonel Fernández está propiciando todo el mundo sabe que está propiciando la impunidad doctor porque no esas unidades no se dan a cambio de que gracias por acompañarnos nos vamos a unir y entonces te vamos a someter a la justicia y vamos a evaluar tus expedientes en algún momento del futuro tendremos chance de hablar como usted estuvo a punto de echar el guante del doctor Walaguer y que paso eso para el futuro gracias por acompañarnos a ustedes gracias por estar con nosotros mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada